El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. La síntesis de todos los sucesos de Fusatacubá y la región. Los hechos que son noticia en la ciudad jardín. Manténgase actualizado. Aquí comienza FTV Noticias. Pareja dedicada al fleteo en el municipio fue capturada con un arma de fuego cuando intentaba atracar a un taxista. Barrio Emilio Sierra, más seguro gracias al Frente de Seguridad Ciudadana. Mañana se realizará la primera jornada de identificación y acercamiento de la administración municipal con los habitantes de la calle presentes en el municipio. ¿Cree usted que ha aumentado la cantidad de vendedores ambulantes en el municipio? Encuesta del día. Personería municipal pide tolerancia y respeto con los animales. Clínica Loyola trae los mejores especialistas y la mayor tecnología en implantes dentales. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Hoy es martes 6 de septiembre y les damos la bienvenida a FTV Noticias. Una persecución se dio anoche en las calles del municipio después de que la policía se percatara de una pareja que estaba atracando a un taxista. Allí se inició la persecución. Lograron capturar la pareja quienes portaban un arma de fuego para delinquir. La Policía Nacional logró la captura de dos personas, un hombre y una mujer, quienes a bordo de un taxi pretendían despojar de sus pertenencias al conductor del vehículo. Los delincuentes se tornaron nerviosos al notar la presencia de los uniformados, quienes se percataron de su actitud sospechosa, por lo que de inmediato iniciaron la persecución del vehículo y cuadras más adelante lograron alcanzarlo. Durante el registro a estos dos individuos se les encontró un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos. Los capturados, quienes hacen parte de una organización criminal dedicada al fleteo y hurto, especialmente a taxistas, pasaron a disposición de la Fiscalía, donde enfrentan cargos por el delito de porte ilegal de armas. Un saludo muy especial, primero que todo para los televidentes, hacerles referencia a los fusagasugueños, que este fin de semana realizamos dos importantes capturas con relación a una pareja, un masculino y una femenina, que venían azotando al sector de Fusagasugá, al sector comercio y a los taxistas con una serie de hurtos. Referenciarles que estas dos personas fueron capturadas con un porte ilegal de armas y fueron dejados a disposición de la Fiscalía y posteriormente les dan medida de aseguramiento intramural. Ese hecho se presentó, me dice que en horas de la noche, ¿cierto? Ese hecho se presentó en horas de la noche, del día de ayer, y referenciarles con esto a todos los fusagasugueños que tengan la plena seguridad, que su policía está a la disposición total las 24 horas, que vamos a seguir dando estos importantes golpes para brindarles total seguridad y tranquilidad. Otro de esos que se presentó fue algo referente a acto sexual abusivo con menor de 14 años. Es un tema que está en investigación, posteriormente, cuando ya quede resuelta esta situación, les estaremos dando más información acerca del caso. En otros casos, ¿qué más ha realizado la policía? Hacer también referencia a unos planes que estamos llevando a cabo en el sector de la Plaza de Mercado y decirles que capturamos una persona que se dedica al tráfico de estupefacientes en dicho sector, la cual fue capturada y puesta también a disposición de las autoridades. Con esto decirles también a las personas que se dedican a estas actividades que vamos a estar muy encima de ustedes para que estos delitos tan desafortunados no se sigan presentando en el sector. El chorro de padilla que está presente en el barrio Emilio Sierra muestra un total deterioro, por eso la comunidad pide que por favor sea restaurado. La comunidad del barrio Emilio Sierra manifiesta que ha mejorado notablemente la seguridad en el sector gracias a la fortaleza que tienen en el Frente de Seguridad Ciudadana y solicita ayuda para restaurar el popular chorro de padilla, que se encuentra presente en el lugar y presenta un deterioro notable que afecta la seguridad de peatones, motociclistas y demás. En cuestión de seguridad nos encontramos bien, pues la comunidad colabora mucho y pues aquí cualquier cosa que están pasando la estamos informando a la policía y estamos colaborando todos en ese sentido. También tenemos Frente de Seguridad que también está funcionando, las alarmas también funcionan cuando vemos cualquier tipo de persona desconocida o cualquier desechable, cualquier persona activamos la alarma para que de una vez salgan de ahí de la cuadra, de donde estén. O sea que han notado con el Frente de Seguridad que ha mejorado. Con el Frente de Seguridad y con las alarmas nos ha servido muchísimo porque ya no ha habido tanta inseguridad como la había antes. ¿Ustedes tienen en este barrio lo que es conocido como el chorro? ¿El chorro qué? El chorro paella es el chorro tradicional de aquí del barrio, que en ningún momento nosotros vamos a permitir que se acabe el chorro paella porque es donde nos beneficiamos todas las personas, bien del barrio, bien de todos los barrios aledaños, de todas partes vienen a coger agua acá. ¿Ha presentado algunas problemáticas? Por ejemplo en el momento no tiene rejilla y vemos basura en el lugar, ¿no? Sí, en el momento no tenemos rejillas porque se las han llevado, los desechables se las han llevado para venderlas, entonces es un peligro para tanto los carros como para las personas. Nosotros hemos hablado con el ingeniero de Inserfusa, él hace unos pocos días nos dijo que nos iban a arreglar, que nos iban a acercar, iban a poner el proyecto para poder arreglar el chorro paella, que eso esperamos que nos lo arreglen porque nosotros no vamos a permitir que en ningún momento se acabe el chorro paella. O sea que está en proceso de recuperación. Está en proceso de recuperación, eso nos dijo el señor, el ingeniero de Inserfusa, que él nos iba a arreglar el chorro paella, que nos lo iba a recuperar. Entonces nosotros esperamos que el señor ingeniero de Inserfusa nos ayude y nos colabore con el chorro paella, que ese es útil para todas las personas. ¿Usted encuentra alguna problemática aquí en el barrio aparte de eso? No, aparte de eso no tenemos ninguna problemática, pues cada día está mejor la seguridad, tenemos más colaboración de la gente y de las personas que están pendientes de la seguridad del barrio. El dólar se sostiene y el euro desciende levemente, los dejo con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar se sostiene y el euro desciende levemente, los dejo con los indicadores económicos para el día de hoy.